Hey que tal mis estimados amigos Extreme Basers, un gusto saludarlos nuevamente Aquí nos encontramos ya con el demo de los Subwoofers Loafers de la serie 90 de 2B3 Quiero agradecer a todos los que dejaron su pulgar arriba en el video anterior de la fabricación de este cajón Y pues como lo prometido es deuda amigos, aquí les traigo el demo de esos Subwoofers en el cajón que fabricamos anteriormente Y si no han visto el proceso de fabricación, aquí arribita les dejo la etiqueta por si quieren ver el proceso de fabricación Así es que sin más, comencemos Subwoofers 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 No sé, ¿tú cómo lo oí? ¿Cómo lo oyes? No sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé.